¿Cómo consumir tomillo? Tomillo es una maravillosa planta, es medicinal, es nutritivo y además un acompañante culinario excelente. El condimento obtenido del tomillo por ese gran aroma que tiene y ese sabor es bastante utilizado en la cocina. Lo podemos agregar a los platos de cualquier tipo de carne, lo podemos agregar a una ensalada, podemos agregarlo a una sopa, podemos obtener infusión de tomillo, las hojas secas, maceradas, trituradas, las podemos agregar a agua caliente y dejarlo reposar 10-15 minutos y podemos hacer esa infusión. Podemos obtener aceite de tomillo si lo agregamos por ejemplo aceite de oliva y dejándolo repasar por algunas horas. Y podemos obtener vinagre de tomillo agregándolo a vinagre o por ejemplo a vino blanco. Si quieres saber más te dejo un link en los comentarios para que mires el video completo de esta maravillosa planta.